¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hanacido el Salvador! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hanacido el Salvador! El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Querido cabildo de nuestro padre Jesús Nazareno, presidente, alcalde, vicepresidente, hermanos todos y también hermanos los que nos acompañáis de otras cofradías y todos los presentes. Yo hoy hubiera comenzado cantando esa canción, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Solo admirable, porque admirar, admirar, admiramos mucho más a los buenos futbolistas, lo sabéis, ¿no? Bueno, que no nos quedemos solamente en admiración, ese es el comienzo, el comienzo y que no debe de terminar nunca nuestra admiración, pero se cuenta que las últimas palabras que ha pronunciado su Santidad el Papa, Benedicto XVI, son dos palabras, nada más, tres. Con el pronombre, Jesús, te amo. Tela, ¿eh? Para eso hay que llevarle en el corazón, para eso le tenemos que tener muy dentro de nosotros, porque pensar que si no lo llevamos dentro del corazón en un momento como ese, vamos a improvisar, nos equivocamos. No, no, no hay que llevarle en el corazón para, al final, en esas circunstancias tan delicadas. Fijaros que dos, tres días antes de fallecer, cuando ya se nos decía que estaba gravemente enfermo, se nos pedían oraciones porque ese momento delicado tenemos que apoyar a la persona que lo está padeciendo. Bueno, pues, Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra, que lo sea en nuestra tierra, que lo sea en nuestros corazones de una manera especial. Fijaros que Dios Padre, o diríamos la Trinidad o la Divinidad, como queráis, Dios Padre ha querido acercarse a nosotros, a la humanidad entera, ¿no? Ha querido acercarse, estar con nosotros, vivir con nosotros, para que nosotros a su vez también nos enriquezcamos viviendo con Él, viviendo con la Divinidad. Ha querido, digo, ha querido acercarse a nosotros a través de la segunda persona, de la Santísima Trinidad, Jesucristo. De la segunda persona, de esa familia, ¿eh? De esa familia, que Dios es familia. Dios es familia. Nosotros, bueno, pues, por ahí nos llevamos una gran alegría pensar que Dios no es un ser solitario, ¿no? Sino que Dios constituye una familia juntamente con el Espíritu Santo y el Hijo. Bueno, pues, tomaron la determinación de formar parte de esta nuestra humanidad. ¿Qué ocurrencias? ¿Qué ocurrencias? Ciertamente, si nos ponemos a pensarlo, porque, claro, Jesucristo se despojó de su rango, dice la Sagrada Escritura, pegó un bajonazo de estar donde estaba a venir, si nos hubieran consultado a nosotros, a ti y a mí, ¿qué te parece, qué te parece que voy a mandar a la Tierra a mi hijo para que conviva con los humanos pacíficamente, tranquilamente y señorialmente, si queréis? ¿Qué te parece, qué te parece? ¿Qué hubiéramos dicho? Pero tú, ¿dónde vas? Pero, estar bien de la cabeza, eh, 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 pegó un bajonazo, ¿no? Eh, se despojó de su rango, ¿no? Donde estaba, claro, también eso, qué difícil meterlo en la cabeza. Bueno, pero imaginaros que uno de esos equipos punteros de la primera división de fútbol, dice yo, para ayudar a los equipos de tercera división, ahora mismo, quiero, quiero jugar este año única y exclusivamente en tercera división. Uno, por ejemplo, si lo dice el Atlético de Madrid, eh, no digamos nada, si lo dice el Real Madrid o el Barcelona. No, yo, queremos jugar en tercera división para ayudar a los pobrecitos de tercera división. Nos quedaríamos asombradísimos, sería, sería la noticia bomba, ¿no? Pues eso es lo que hace nuestro señor Jesucristo, se despojó de su rango, ¿no? Para convivir con nosotros, sabiendo que vivir con nosotros, el señor lo sabía, y a pesar de los pesares, pero, pero ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Hay una, hay una definición magnífica, preciosa, dicha también en, en tres palabras, de nada más y nada menos que de San Juan. San Juan, San Juan, lo hemos hablado el otro día, cuando la fiesta de San Juan, San Juan, San Juan Evangelista, define a Dios nuestro señor y dice, Dios es amor. Dios es amor. Y todo esto, claro, es que, pero ¿cómo es posible que, que tu amor llegue hasta, hasta estas bajuras? ¿Cómo es posible? Pues mira, llegó, llegó. Y señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Si somos un pequeño grupito, nada más, dentro de la tierra, hombre, hay otros grupos, ¿no? Hay otros grupos, incluso más numerosos que nosotros. Vamos a San Lorenzo, vamos a Santiago, vamos a San Nicolás y, bueno, pero grupitos, somos grupitos los que admiramos y los que reconocemos y los que sabemos el amor de Dios al ser humano, ¿no? Hasta dónde llega, ¿no? Hasta dónde no llega, ¿no? Porque es que también es infinito, ¿o no? No has podido amar más. Si hubieras podido amar más, todavía hubieras llegado más lejos, pero no has podido amar más, amaste hasta el extremo, nos dice también la Sagrada Escritura. Y por eso lo entienden, ¿eh? Los apóstoles lo entienden. San Lucas lo entiende. Y San Lucas nos dice en el Evangelio, no hay otro nombre bajo el cielo por el que podamos ser salvos, ser salvados. No hay otro nombre, el de Jesús. Porque envía el Padre y el Espíritu Santo, la segunda persona de la Santísima Trinidad y además te vas a llamar Jesús. Es decir, vas a hacer honor a tu misión. Vas a hacer honor a tu oficio, a lo que traes a la tierra. Y el Señor viene a librarnos del pecado, librarnos del pecado, librarnos de la esclavitud del pecado. Porque el pecado esclaviza. Porque el pecado fue el que estropeó todas las cosas malas que hay en nuestro mundo. Es el pecado, ¿no? El pecado también es un misterio, ¿eh? Un misterio de la marinera, ¿no? Y viene el Bautista, ¿eh? Juan el Bautista y dice, eh, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Van entendiendo las cosas. Es que nosotros también tenemos que entender las cosas. Cada vez más. Más y más. Y siempre más. Y viene San Pablo y nos dice, Al nombre de Jesús, lo hemos oído, toda rodilla se doble. Se descubra, diríamos nosotros. Al nombre de Jesús, toda persona se descubra. Toda persona en el cielo, en la tierra y en el abismo, dice. En el infierno, también, ¿no? Toda rodilla se doble, ¿no? Toda cabeza se descubra, ¿no? Podríamos decir. Y eso lo dice, lo dice. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues porque Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre, ¿no? Jesucristo hace todo eso porque quiere enseñarnos a amar a Dios nuestro Señor, a corresponderle a Dios nuestro Señor. Y los apóstoles van entendiéndolo y cogiéndolo. Quizás recordéis aquello cuando el mar encrespado, el viento fuertísimo azota la nave y está a punto de fenecer y el Señor sobre las aguas se acerca paulatinamente a subirse a la barca y le ven, en principio, alguno de ellos creen que es un fantasma y se asustan, ¿cómo no asustarse? A veces es lógico asustarse, ¿eh? Recordáis cómo se asusta Zacarías cuando el ángel de Dios viene a decirle se sobresalta, ¿cómo la Santísima Virgen también se sobresalta? Cuando el arcángel San Gabriel viene a verla y a decirle, en principio, lo que tiene que hacer es quitarla el miedo, el sobresalto. Netímeas, no tengas miedo, María, no tengas miedo, Zacarías. Es que cuando uno se acerca a la divinidad, ciertamente hay un sobresalto, ¿no? Hay un miedo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y entonces el Señor que va a subir a la barca y Juan, Juan, ¿cómo no? Juan, Juan dice, es el Señor. Y amigo, lo dice llenando el corazón de afecto, de cariño y de amor. Es el Señor. Estamos salvados. Ya no hay más que discutir. Estamos salvados. Y eso es muy frecuente, porque también tenemos otra escena en el Evangelio en el que per totan nocten. Toda la noche hemos estado navegando, tratando de pescar y no hemos pescado nada, absolutamente nada. Pero sed in nomine tú, en tu nombre, vamos a tirar la red. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tiene que ser para nosotros un hombre verdaderamente lleno de afecto, de cariño, de grandes recuerdos y de grandes propósitos por nuestra parte. De manera que Jesús, Jesús, el nombre, sabéis que que expresa el ser de la persona. El nombre forma parte de la esencia de esa persona. Pues el nombre de Jesús, que significa Dios salva, que significa salvador, forma parte de la misión que trae nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Pedidle al Padre, dice a los apóstoles, en mi nombre, en mi nombre. Hasta ahora no lo habéis hecho. Pedidle el mi nombre y os aseguro que mi Padre os hará caso. Os concederá todo aquello que podáis pedirle, en mi nombre. El santísimo nombre de Jesús, que le tengamos un gran respeto, un gran cariño, no solamente admiración, también amor. También amor. Bueno, vosotros sabéis que a una madre lo que más le agrada, o una de las cosas que más la pueden agradar, es que le hablemos de su hijo, de sus hijos, a la Virgen de su hijo. Y si le hablamos bien, pues ya la madre ciertamente nos sonríe, nos ayuda y nos protege. Por eso lo hacemos muchas veces a nuestra madre, la Santísima Virgen, hablarle de que a su hijo queremos no solamente, no solamente tenerle una pequeña devoción, sino un gran amor. Un gran amor, madre, a tu hijo. Gracias.